Pero bueno, cambiamos de tema y como todos los viernes tenemos un entrevistado o entrevistada especial. El día de hoy le toca a el señor Francisco Antonio Pacheco. Usted lo conocerá como exdiputado y como exministro. Y el día de hoy estará como analista político para contarnos cómo ve la situación del país en los últimos tiempos. Adelante y bienvenido. Buenos días, don Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar con ustedes aquí y con tanta gente que nos está viendo. Don Francisco, usted tiene una experiencia acumulada en política que es fundamental y que hemos identificado sobre todo, tal vez en los últimos tres gobiernos, un proyecto deficitario en su comunicación política del gobierno de turno. ¿Cómo calificaría la comunicación política de este gobierno en este momento? Bueno, este gobierno está un poco ausente, diría yo, de los medios. Obviamente esto no es una afirmación absoluta, relativamente ausente. Yo creo que el país ha ganado poco durante los últimos años en comunicación política. Y me parece que eso posiblemente nutre problemas en lugar de solucionarlos. A veces los funcionarios, y no hablo específicamente de este gobierno, que todavía tiene mucho margen por delante, pero a veces los funcionarios rebullen la comunicación. Y la verdad es que una comunicación abierta, franca, más bien muchas veces contribuye a solucionar los problemas. Don Francisco, verás que hace poco leí un artículo de Iván Molina, y usted dice que este gobierno le falta. Él decía que Carlos Alvarado posiblemente estaba en un barco lleno de desertores en este momento. O sea, eso de que le falta mucho, también pareciera que a largo plazo o a corto plazo en temas de comunicación política, significa una soledad en un momento determinado. Bueno, yo soy optimista en ese sentido y pienso que tal vez la experiencia que va acumulando el gobierno redonde positivamente en su capacidad de comunicarse con muchos grupos, con distintos grupos. Pero aquí quizá lo más importante es la intención de realmente acercarse a la gente con la verdad y de manera franca. Yo como funcionario público siempre he tratado de ver en el periodista que está cerca, que viene un compañero del trabajo. Vea que exactamente esa frase que usted me está diciendo es fundamental a propósito de una entrevista que recientemente se hizo en desayunos con periodistas de política de diferentes medios. Y Esteban Mata decía que destacaba en usted cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa como exdiputado en este caso ya, que usted le daba la posibilidad en los propios curules a los periodistas. Y él decía, no era que don Francisco nos diera autoridad para ser igualados, sino para sentarnos a la par del diputado en una curul y hacerle una entrevista. Hoy existe un blindaje para poder inclusive hacer una intervención y el acceso a la información pública en el caso de la Asamblea parece que es un tema que en este momento es muy álgido. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son esas causantes, don Francisco? Bueno, yo no podría valorarlo porque en realidad no me atrevo a decir cómo son las cosas en este momento. Lo que sí le digo es que normalmente al político le interesa tener una buena relación con los medios, con la prensa, para que sea comprendido lo que él hace o deja de hacer. Y por otro lado, la prensa tiene un objetivo parecido porque quiere comunicar. Ahora, obviamente, en toda forma de comunicación hay discrepancias, hay a veces choques, pero yo creo que la buena fe de unos y otros puede ayudar a que el mensaje llegue a la gente, que es lo importante, con cierto grado de divergencia, pero que llegue. Esa divergencia, además, no hay que verla necesariamente como algo perverso o negativo, sino como parte de la vida democrática que siempre se nutre de un... Don Francisco, pero usted es un hombre muy curtido en la política y tiene que saber por qué los políticos en este momento blindan tanto el acceso a esa información pública. ¿Hay un temor de verdaderamente decir qué está pasando adentro, en el pasado, cómo fue? Yo creo que no se puede generalizar porque ha habido gente... Hay mucha gente que le tiene miedo a la prensa. Y yo, digamos ahora que usted me pone a pensar, recuerdo... Hay gente que se pelea también, don Francisco. ¿Perdón? Hay gente que se pelea también con la prensa. Sí. A veces es un problema de inseguridad. También hay mala fe de parte de algunos periodistas a veces. Todos somos humanos y esto puede ocurrir. Hay que contar con un porcentaje de... ¿Cómo lidiaba usted con esa mala fe, don Francisco? Bueno, yo casi diría que no tuve que enfrentarla. Lo que busqué siempre fue un diálogo. No solo el diálogo ante las cámaras, que eso es importante, sino un diálogo continuado fuera inclusive de las cámaras, de tal manera que mi punto de vista fuera conocido. ¿Quiénes hacían eso? ¿Sus periodistas? ¿Sus periodistas de comunicación política en este caso específico? ¿Sus periodistas que hacían comunicación política institucional? Bueno, yo tuve siempre la asistencia de muy buenas periodistas. Carmen Vargas en la Asamblea Legislativa, en el Ministerio de Educación también tuve una extraordinaria periodista y ellas eran extraordinarias para el trabajo que hacían precisamente creando nexos con los comunicadores. Doy un salto. El formato en el que se ha manejado toda esta reforma fiscal ha sido muy deficitario. Con una experiencia en Asamblea Legislativa y con una experiencia en el Ministerio, ¿usted podría emitir un criterio sobre cómo percibe esa forma en la que se ha manejado y que pudo haber sido totalmente reivindicatoria a la reforma y que en este caso en particular ha sido muy sufrida? ¿Sabe lo que pasa? Que cuando los enfrentamientos llegan a un cierto punto, las categorías normales se pierden. Y entonces, obviamente... ¿Como cuáles categorías? ¿Perdón? ¿Como cuáles categorías, don Francisco? Bueno, la posibilidad de una comunicación distendida, natural. Y los grupos se van encerrando en sí mismos y, claro, comienzan los choques. Eso distorsiona el panorama. Es con lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio. Ya llegó un punto de enfrentamiento tal en que la objetividad sale lesionada. Con el paso del tiempo uno ve los errores, las exageraciones, pero en el momento se hace muy difícil. Tenemos preguntas para don Francisco en nuestras redes sociales. Nani. Sí, me hace muy feliz porque esta pregunta también la tenía yo. Tenía una duda. Sergio Guzmán desde Facebook Live nos dice, don Francisco, usted formó parte del Partido Liberación Nacional. ¿Cómo ve la crisis del bipartidismo y la crisis de los partidos en general? ¿Siente usted que estos dos gobiernos seguidos del PAC han sepultado al Partido Liberación y al Partido Unidad Social Cristiana? Adelante y gracias. Don Francisco. Mire, yo prefiero un sistema con pocos partidos. Ya no se trata de un asunto de liberacionismo, no liberacionismo. Yo en este momento, obviamente, mis opciones políticas se mantienen, pero comienzo a ver las cosas con bastante distancia porque no estoy metido directamente en la acción política. ¿Lo sacaron de liberación? No, no, no. La vida lo va sacando a uno de todas partes. Pero no le interesa a usted regresar de algún modo y dar ese aporte porque esa experiencia no es muy válida para su partido. Pero viera qué interesante que me resulte que usted diga que la experiencia es valiosa. Cuando yo lo único que oigo en todos los medios y en todas partes es que hay que renovarse, hay que meter gente joven. Y yo no estoy en contra de la gente joven. ¿En su partido es así? En todos los partidos. Se busca la gente joven. Se prefiere la gente joven. ¿Cuál es el líder del Partido de Liberación Nacional en este momento, entonces? Bueno, en este momento el Partido de Liberación Nacional está en un periodo de transición y creo que todos los partidos tienen crisis y crisis de liderazgo. Con liderazgo es un misterio. Hay cosechas. Ahora... Una transición muy larga, don Francisco. Sí, bueno, pueden ocurrir muchos escenarios, pero yo creo que históricamente hay momentos en los cuales la producción de líderes es más abundante. Y bueno... Estas dos últimas elecciones los han golpeado terriblemente, don Francisco. Sí, obviamente, Liberación Nacional ha sufrido una devaluación, en mi opinión, injusta y exagerada de parte de muchos electores. Se ha convertido para mucha gente en la imagen del mal cuando en realidad es un partido, cuando se haga la historia, al que Costa Rica le debe mucho. Pero no me ponga a hablar bien de liberación, porque entonces parece como si yo hubiera venido aquí a defender una... A la gente le interesa, don Francisco, y lo ven a usted como un líder experimentado de ese partido. Vea que hace poco entrevistaba a Fernando Araya y él decía, en los últimos 40 años nunca hemos estado en un abismo más grande. Es el momento más deficitario de este país y no hay líderes. Dígame usted quién es el líder de su partido, usted no me lo ha podido decir, imagínese. No, no hay un líder. Ahora... Eso es grave, Liberación Nacional no tiene un líder. Cuando hay un líder, todo el mundo comienza a decir, qué concentración de poder, ya es hora de cambiar, debería abrirsele campo a otros. Y resulta que desaparecen los líderes verdaderamente de primera y queda un vacío. Yo le voy a... Usted habla de un bipartidismo, perdóneme, es que está así como para aprovechar. Usted habla de un bipartidismo, han emergido partidos en esta última elección que son ultraconservadores. Y vea que el propio Carlos recibe a Fabricio como si fuera de una fracción. Bueno. Eso es un mensaje en comunicación política que usted que sabe de eso podría totalmente dar una evaluación. Y le aseguro que no pasa, Alexander. Primero, yo no defiendo ultrán ser bipartidismo. Digo que la dispersión política, el exceso de partidos no es bueno para el país. No es bueno porque entonces muchas veces termina teniendo la última palabra el partido más pequeño. Y eso traiciona la vida democrática. Porque están en el fiel de la balanza y entonces yo con cuatro diputados decido. Quisiera un sistema político, me parece lo ideal, posiblemente con unos tres partidos. De los cuales normalmente hay uno menos fuerte que pudiera permitir la... Pero en este momento esos tres partidos no se ven, no se ven. Bueno, yo digo lo que yo quisiera, lo que querría, no lo que hay. Precisamente mis palabras son de crítica al sistema actual. Y en eso los electores tenemos la culpa. ¿Y hacia dónde vamos con este esquema? Bueno, nunca se sabe para dónde se va en la vida. ¿Está obsoleto este sistema? Yo creo que convendría revisar el sistema electoral, convendría revisar el sistema institucional. Mucha gente lo hace, mucha gente lo dice. Se habla de una constituyente. A mí la idea de la constituyente me encanta si yo supiera quiénes van a ser los constituyentes. No hay líderes, no hay constituyentes, don Francisco. No, no hay que ser tan pesimista. Yo creo que hay figuras en el país que se van perfilando. ¿Cómo quieres? Bueno, yo creo que Carlos Ricardo Benavides ha hecho una labor extraordinaria en el Congreso. Me parece que Roberto Thompson también. Y bueno, eso me alegra mucho. No es suficiente, no le parece. Creo que hay que esperarse para ver qué evolución va a tener Costa Rica. Don Francisco, los partidos conservadores en toda la América Latina han tenido potencia. Eso es altamente preocupante. ¿Y cómo lo ves? Altamente preocupante. Yo creo que además esa mezcla de motivaciones religiosas y motivaciones políticas que creíamos desterradas desde finales del siglo XIX, ahora de pronto irrumpe, perdón, de la primera mitad del XX, ahora irrumpe en el siglo XXI, cuando menos lo esperábamos. Y además con aires internacionales y con dinero de por medio. Yo creo que ojalá los costarricenses... O sea, lo que me quiere decir, hay partidos conservadores que están siendo financiados desde fuera y que en un momento determinado están logrando reivindicaciones sistemáticas que provocan en el electorado, en la ciudadanía, una afectación directa a la democracia. Eso es muy fuerte. Pues a mí me parece que la irrupción de la religión en la política siempre ha sido altamente perjudicial y que conduce a confrontaciones totalmente inadmisibles. Ahora, yo guardo la esperanza de que este país reaccione y tenga una visión mucho más clara. Pero quiero decir algo importante. ¿Cuál es tu posición sobre un Estado laico? Bueno, a mí me parece conveniente que el Estado sea laico, por supuesto. Pero quiero decirle algo que me parece muy importante. Se está cometiendo un error en Costa Rica cuando se acentúan mucho las diferencias entre grupos políticos que son en el fondo democráticos y que tienen buena intención sobre el futuro del país. Y puede ser que los extremismos de derecha o de izquierda nos lleven a unirnos a los grupos democráticos moderados de este país. Y por eso creo que debería haber mucho más diálogo y tratar de buscar convergencia. Y eso pasa por una actitud personal y también por una estructura de partidos. Un ministro de Educación en el pasado que conocía muy bien ese ecosistema, ¿cómo aprecia un ecosistema actual que se ha sumado a una huelga, que ha tenido una afectación directa sobre la humanidad de los niños y las niñas y que de por sí esa generación lo va a resentir? ¿Cómo ves, don Francisco? Soy muy severo al respecto. Cuando me preguntaron a mí, ¿la huelga de machos cuándo se acaba? Al inicio, dije, el miércoles entrante. Y me dijeron, ¿cómo y por qué? Ah, porque los educadores de Costa Rica no resisten pensar que los niños y los muchachos anden en la calle en lugar de estar en la escuela. Y bueno, ya llevamos. Fallé totalmente. ¿Por qué? Porque yo pensaba en otros educadores. Ya voy a decir que hay muchos muy buenos. Y hay gente bien intencionada que está en huelga. Pero es un error. Es un error porque es una traición a la misión. Muchas gracias por estar en esta semana en el 15, don Francisco. Un gusto. Gracias.